Vamos a asomarnos despacito Ok, ok, ah rayos ¿Qué es eso? ¿What? ¿Una araña? Ok, miren, también están las arañas Esas arañas creo que las vimos en el primer juego Ah no, eran ratones, como ratones fantasmas Hola, ¿qué tal amigo YouTube? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Amigo Research Y les traigo un nuevo gameplay aquí de Granny Capítulo 2 en Android Así que ya estamos de vuelta en este juego Y es porque por fin se ha actualizado Ya han metido lo que es el modo Nightmare Así es, este modo que probamos en un video anterior Nada más que era una versión hecha por un fan Pero en esta ocasión, ahora sí, es la versión oficial Totalmente original del juego Así que vamos a darle aquí Play Y miren, ya aquí está habilitado Nightmare Mod Entonces vamos a darle acá Ok, miren, han cambiado lo que es el fondo Se puso de color rojo Vale, bueno, vamos a dejarle en dificultad normal En calidad alta Y comenzamos, comenzamos Vamos a ver cómo cambia respecto al mod Que jugamos en el video anterior de Granny Así que vamos a ver qué tal está Bien, y comenzamos Ya saben, donde siempre En el día número 1 Donde despertamos Y aquí vamos amigos Ok, aquí estamos Vale, sí Ok, miren, aquí están las paredes Están todas de color rojo Ok, sí se ve esto más feo Igual el piso Uy, el piso como que no me gusta Se ve como que todo oxidado Igual la puerta Vale, entonces Vamos a comenzar Y a tratar de escapar A ver si podemos Bueno, por aquí no hay nada Vamos a ver entonces A la parte de abajo Ok, miren, aquí arribita En el techo Hay una especie como de Aquí cosa roja Parece una tela Uy, no, sí se ve muy raro, eh Muy, muy raro Entonces vamos a bajar Vamos apurándose A ver cómo cambió Lo que es el bote Bueno, el bote se ve igual Ok, miren, ahí está el monstruo El monstruo del lago Y de este lado Bueno, no dejaron nada Oh, miren, aquí está Está la cinta Vale, aquí nunca había aparecido Un objeto Entonces parece que ya también Los cambiaron de localización Van a aparecer diferentes Bueno, entonces Uy, granito Grampa, grampa, grampa No, a ver, me regreso Me regreso Creo que no me vio No manche, bajó Grampa Aquí al sótano Uy, no, vamos a tener que esperar A que se vaya Ah, reyes ¿Cómo fue a salir aquí? Bueno, vamos a ver Si ya se fue Espero que ya Vamos a asomarnos Despacito Ok, ok Ah, reyes ¿Qué es eso? ¿What? ¿Una araña? Ok, miren También están las arañas Esas arañas Creo que las vimos En el primer juego Ah, no, eran ratones Como ratones fantasmas Bueno, parece que ya los cambiaron Entonces vamos a activar aquí la trampa Para ver si baja Grampa O Granny Vamos a esperar Lo que no sé Es que si esas arañas Nos peguen Ya ven que En el primer juego Los ratones sí nos hacían daño Ok, aquí vienen los dos Miren Granny y Grampa Perfecto Esto no va a dar tiempo Para poder explorar En la parte de arriba Y necesitamos encontrar Lo que es entonces La, este ¿Cómo se llama? La pistolita eléctrica A ver si anda por acá No, no hay nada De este lado Vamos a revisar aquí En la cocina Ok, miren Aquí está, aquí está Perfecto Ok, voy a llevármela Vamos a tomarla Y esperamos a que suba Granny Ok, viene Granny Miren Vamos a noquearla Vientos Luego, luego No tardó nada En subir Y ahora vamos por Grampa Grampa Aquí está Grampa Miren Ya viene Vientos Ya lo vamos a noquear Y vamos a tomarle La llave La llave A ver Grampa necesito tu llavecita Para poder abrir El cuarto de seguridad Entonces nos vamos Vamos amigos Uy Uy las arañas Miren Ahí van Las arañas todas feas Blancas Vale, aquí hay algo Ah, una parte de la fotografía Bueno Vamos a abrir esto De este lado Aquí hay la llave del bote Bueno, vamos a regresar entonces Vamos a ocupar aquí El pequeño atajo Miren, aquí hay otra parte De la fotografía Perfecto Y que escape Podemos hacer Oh, miren Aquí está la La llave del De lo que es este Para quitar el agua Del hijo de Zendrina Ok, bueno Me la voy a llevar Vamos a llevárnosla Y vamos a hacer esto Rapidito Vamos a tirar esto por aquí Y ya voy por la pistolita Por la Taser Ya saben Así se le dice A las pistolas eléctricas Taser Bueno, vamos a llamarla así Ya que bueno Ya saben que YouTube anda Como que exigente Con los nombres Que no podemos decir Este, ciertas palabras Así que va a ser ahora A partir de ahora La Taser, ¿no? Bueno Vamos a dejarla aquí Y vamos a tomarla Y ya quitar el agua A ver Uy, se me mueve el control Listo, ya la tengo Y miren Ahí está el hijo de Zendrina Que parece que también Le cambiaron el skin Uy, sí se ve más Más terrorífico Ahorita vamos a verlo Nada más vamos a quitar aquí El agua A ver Ahí está Listo Ya la quitamos Y vamos a recuperar Nuestra, nuestra Taser La eléctrica Ya saben Bueno, vamos a Aquí A ir por ella Ah, ok No hay muros en la costa Perfecto Vale, pues vamos a noquear Otra vez a Granny Ya debe haber aparecido Aquí viene Grampa Vientos Tenemos a Grampa Y probablemente ya venga Granny ¿Dónde estás Granny? Aquí viene Granny Miren, ya luego Haciendo fila Ya me estaban esperando Bueno, ya los tenemos Ok Y vamos a noquear Al hijo de Granny Oh, a ver Bueno, también me han pedido Que lo vuele Que lo vuele con una granada Pero no está aquí La cajita de granadas Bueno, ya ni modo Vamos a tener que Oh, miren Aquí está una parte de la foto Vamos a tirarla por aquí Ahí que se quede Y vamos a tomar Entonces la pistola Y que venga El hijo de Granny A ver, ven acá Uy, ya viene, miren Ah, se ve demasiado Sí Está todo lleno de sangre Vale, vamos a dejarla ahí Noqueado Y vamos a tomar Aquí lo que necesitamos Que es Ok La llave, miren Es la llave del helicóptero Bueno, ya encontramos Otro ítem importante Vamos a dejarlo por aquí Y regresamos por nuestra Nuestra Taser Vale, a ver Vamos a dejarla Ahí está Ya, ya la tengo Entonces No, vamos amigos Vámonos Vamos a ir por acá Uy, ahorita con los gristos De Slendrina Va a llamar la atención De Granny y Grandpa Voy a revisar por acá Si no se quedó algo Bueno, el fusible Vale, pero creo que ya Va siendo hora de De ir a noquear A Grandpa, ¿no? Bueno, aquí no hay nadie Vamos a revisar Ok Instructivo del helicóptero Bueno Ya encontramos otra cosilla Aquí no hay nada Vamos a ver Vamos a ver ahora Por acá Vamos a revisar bien Rápido los cajones A ver ¿Qué hay por aquí? Y pues no No hay nada Ok Entonces avanzamos Y pues no No salió Granny ni Grandpa Bueno, vamos a llamar su decisión Que vengan para acá Ya me deshice otra vez De Granny y de Grandpa Vamos a tomar el fusible Y lo vamos a lanzar Aquí en la escalera Ya dejamos también La llave del bote Creo que se quedó Por acá A ver Bueno, ahí que se quede Y ahora subimos A la parte de arriba Para explorar bien A ver Ah, también hay que revisar El piano, ¿va? Luego por aquí sale La La llave Bueno, no hay nada Entonces nos subimos Vamos a revisar bien La cocina A ver ¿Qué encontramos? Uy, pues estamos haciendo Esto rápido, ¿eh? No estamos tardando Casi nada Vale, ahí está Aquí está la cinta Ahí está la comida Del hijo de Sendrina Pero bueno, ya lo noqueamos Así que ya no va a ser necesario Y faltaría lo que es Ahí Ah, está, miren la barreta Bien Encontré la barreta Pero no sé si llevarme la ahorita A ver, voy a botarla por acá Ahí que se quede Y vamos otra vez por esta cosa A ver Vamos a tomarla Porque creo que ya va a venir Otra vez Granny A ver Vamos a revisar esto Voy a revisar el cajón también Y checamos Ok, acá está el fusible Y vamos a revisar por acá también ¿Qué hay? Tenemos lo que es Ah, la perilla De la puerta principal Vale Bueno, tenemos la perilla Así que vamos a abrir la La cajita Uy, ya sonó en la madera Ok, ahí viene Granny Viene Granny Bueno Ah, oye rayos Ahí viene Granny Ah, ya me estaba saliendo Otra vez por aquí Bueno, ya Nos hicimos de ella Vamos ahora por Lo que es La caja de madera A ver Vamos a abrirla A ver que encontramos Uy, espero que no me salga por aquí Grampa Que luego se regenera también Bueno, tenemos la gasolina Tenemos la gasolina Voy a dejarla Aquí en la cama Y vamos a noquear otra vez A Grampa Grampa ¿Qué? ¡Por aquí! ¡Uno! ¡No manches! ¡Aso! Me salió ahí luego, luego Ya le iba a disparar Y este Me ganó Me ganó, eh Bueno, vamos con el día Número 2 Vamos, perfecto Este, ya hemos encontrado Muchas cosas Bueno, amigo, ya Ya recuperé otra vez Donde estábamos A ver Vamos a electrocutar a Granny Y falta Grampa Ok, ahí viene Grampa Grampa, Grampa Miren Ahí está Eh, ah, ya me vio Mientos Bueno, vamos a Noquearlos de nuevo Y ahora sí Vamos a continuar Con nuestra aventura Vamos a ver Qué tenemos por aquí Eh, bueno Creo que ya había revisado Ese cajón, ¿no? Uy, ya no recuerdo Bueno Tenemos una parte de la fotografía Vamos a tomarla Y vamos a subir A subir aquí arribita A ver también Qué encontramos Y está lo que es Ok, aquí está La manivela Para quitar El cerrojo De la Bueno, más bien La reja Este, que está electrificada Vamos a A botarlo por aquí Ahí que se quede Y vamos ahora A checar el cuarto Que sigue Vamos a abrir Por aquí Esta cosa Con El Taser Y revisamos los cajones Vamos a apurarnos Si no aquí El tiempo Se nos pasa rapidito Ah, miren Aquí está El cajón De granadas Bueno, aquí nos falta Lo que es la pinza Pero, pues Todavía no la encontramos Necesitamos aquí Las partes de la fotografía Así que Mientras vamos a Buscar las demás Eh, a ver Aquí no había ni una No, no están Ah, aquí había una La cama Bueno Y también hay que revisar Esta parte Que creo que no La hemos visto Aquí no hay nada A ver En este cajón Que hay Y tenemos Lo que es La llave de la escopeta Bueno Posiblemente También la ocupemos Vamos a abrir De una vez Esto Entonces Pues vamos a ir A colocar la La manivela ¿No? Sí, vamos a A ponerla A ver Voy a Voy a Recogerla Y ahorita bajamos Al sótano otra vez A ponerla La manivela Para quitar la reja Ok, ya llegué A ver Vamos a poner esto Bien Ya tenemos allá afuera Lo que es este La reja Electrificada Aquí está el fusible Vamos a colocarlo También en el bote Para Este Ir liberando Cada este Lugar A donde vayamos a escapar No sé Aún No sé Por dónde irme Si por el Por el bote O por la puerta principal Sería cosa de ver Bueno Ya dejé aquí Lo que es la perilla Miren De la puerta Vamos a ir a colocarla Y aquí tengo también La barreta Así que la barreta Ahorita la vamos a usar Para Bajar a la bodega Y abrir la caja La caja de este De abajo Vamos a ver que tiene Oh sí También para quitar las tablas Las tablas de la puerta Electrificada Bueno Entonces posiblemente Lo más seguro Es que las pinzas Estén abajo A ver Si es que ya estuve Revisando la casa Y no las he encontrado Entonces Solamente nos falta eso Ah también La llave azul La llave del candado Me faltaría Oh rayos Bueno ahorita Ahorita vamos a ver Este vamos a abrir esto Si bien aquí están las pinzas Ya decía que aquí estaban Bueno entonces Vamos a cortar la luz Y subimos hasta el tercer piso Para ver este Que hay en la caja Que están cadenada Ahí donde está este El vampiro El drácula Ya saben El esposo de Eslendrina A ver Ah que hay que este Cortar esto va A ver cortamos Bien Ya lo corté Y nos vamos Porque ya va a aparecer Granny y grandpa Vamos a Apurarnos A ver Bien Ya llegamos A ver que encontramos Por aquí Y tenemos lo que es A ver si me hace que hacer El volante del bote Que dicen ustedes Ah Ahí viene la llave La llave de este De la caja fuerte Y ya se Ya se Probablemente En la caja fuerte Ya esté ahí Lo que es este La ¿Cómo se llama? La llave del canado Bueno vamos a tener que bajar ¿Dónde dejé La taser? Oh no recuerdo No recuerdo A ver ahorita Ahorita vemos A ver Necesito hacer aquí ruido Para que suba Granny Vamos a Tirar otra vez esto Toma la llave Me choca que a veces Tarda mucho en En agarrar las cosas Ok A ver ya Ya subió Granny Está en la parte de arriba Vamos a aprovechar para Abrir aquí La caja fuerte Y a ver ¿Qué tenemos? Si tenemos aquí La llavecita azul Salimos por la puerta Sí Adiós Ahí está Vámonos 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 Bien Este Adiós Adiós Granny Adiós Grandpa A ver ¿Por qué no se abre esto? What? Ya está todo ¿No? ¿Por qué no se abre la puerta? Ahí está ya Ah bien Le tenía que dar la pirilla Uf Y logramos amigos Logramos escapar En el modo Nightmare Original Aquí del juego de Granny Bueno Ahí miren Ahí está Lo que es Grandpa Ok Aquí si cambia la textura De lo que es la casa Uy se ven muy feos Granny y Grandpa En modo Nightmare Y bueno amigos Pues ya Vamos a quedar hasta aquí Este nuevo gameplay De este super juego Pues casi nos costó mucho Parece que ya estamos Haciendo las cosas Mucho más rápido Ya nos estamos volviendo Todos unos expertos Y bueno Espero que este nuevo video Les haya gustado Dilele maita arriba Si les gustó También suscríbete al canal Y recuerden Activar la campanita De las indicaciones Para que les llegue un mensaje Cada vez que suba Un nuevo video Yo soy amigo Razerch Y nos vemos Hasta la próxima Chau